¿Qué es el tiempo? El tiempo, una palabra tan simple, pero al mismo tiempo, tan misteriosa. Los filósofos llevan miles de años preguntándose, ¿qué es realmente el tiempo? San Agustín decía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo, no lo sé. Para algunos, el tiempo no es más que una forma en que nuestra mente organiza los cambios. En la física clásica, Newton lo veía como algo absoluto, un reloj universal que avanza igual para todos. Pero Einstein lo revolucionó todo con la teoría de la relatividad. El tiempo depende de la velocidad y de la gravedad. Para un astronauta que viaja a gran velocidad, el tiempo puede pasar más lento que para nosotros en la Tierra. En la vida cotidiana, sin embargo, sentimos el tiempo de otra manera. Lo dividimos en pasado, presente y futuro. Pero el presente es apenas un instante fugaz que desaparece tan pronto como lo nombramos. Y ahí está la polémica. ¿Existe el tiempo como algo real en el universo? ¿O es simplemente una ilusión creada por nuestra conciencia? Algunas corrientes filosóficas y espirituales dicen que lo único real es el ahora. En conclusión, el tiempo puede ser visto como una dimensión física, como una construcción mental, o como el recordatorio de que nuestra vida tiene un inicio y un final. Y quizá, precisamente por eso, el tiempo sea nuestro recurso más valioso. Entonces, te dejo la pregunta. ¿Para ti, qué es el tiempo? Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Nos vemos en el próximo video!